Mario, una gran victoria, la segunda consecutiva y convirtiéndote en goleador. Sí, para la sorpresa de todos, a todos de mí. No, pero bien, contento porque me decíamos ganar acá con la gente el otro día, con los Andes por ahí no se nos pudo dar, aunque jugamos muy bien y mucho mejor que el otro equipo, pero bueno, hoy sin jugar tan bien por ahí, no importa, los puntos nos sirven igual, jugando como sea teníamos a ganar. Pero más allá de los puntos que han quedado en el camino, teniendo en cuenta las expectativas que tenían en el comienzo de año, cómo se dio todo y ahora encontrar esta evolución en el juego, es decir, más allá de no convertir, juegan bien. Ningún rival los supera, inclusive superan algunos rivales. Que empiece a aparecer el gol, ¿los tranquiliza? Sí, imaginate que ese index que teníamos, lamentablemente no podíamos invocarla y bueno, desde adiós, de a poquito, laburando mucho, haciendo mucho hincapié en lo anímico, se está pudiendo lograr y creo que teniendo eso, después con el nivel que estamos teniendo, venimos llevando durante todo el año, yo creo que se pueden hacer cosas lindas. Quizás tendría que haber sido un poquito antes, pero bueno, es ahora y lo tenemos que aprovechar. ¿Cómo ves este cambio tan radical en el fondo, teniendo en cuenta que eso es uno de los pilares en la defensa? Digo, uno de los equipos más goleados en la última parte de 2012 y un equipo totalmente distinto en este 2013. Sí, sí, es verdad eso. Bueno, creo que pasa por una cuestión de entendernos, por ahí Edgardo buscó, 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 hasta que por ahí encontró lo que él quería y ya llevaba varios partidos jugando juntos, así que la evolución está buena, hay que disfrutarla y bueno, ya te digo, si te toca meterla, que era lo que nos estaba faltando, yo creo que se pueden sacar unos cuantos puntos más que van a ser necesarios para el año que viene. Digo, se viene una cedilla de partidos, pero con una ventaja, por lo menos vuelven a jugar el sábado de local. Sí, sí, bueno, acá nos hacemos fuerte, nos gusta, nos sienta bien esta cancha. Así que hay que aprovechar y sacar ventaja en eso con rivales. Digo, teniendo en cuenta que quieren llegar en principio a los 50 puntos y todavía quedan 21 en juego, faltando 10 puntos para lograr ese objetivo, digo, la meta quizás es, si siguen en esta racha, seguir sumando y, quién dice, ¿no? Llegar a reducido, inclusive. Sí, por ahí cuando empecemos el año era el objetivo principal, pero bueno, la idea hoy es ir paso a paso, vamos a sacar esos puntos que tenemos como objetivo, seguir manteniendonos firmes y metiéndola, si Dios quiere, y una vez que tengamos los 30 puntos, los 50 puntos, ahí recién, vamos a ver para qué estamos. ¿Creen o considerás que hoy sí son un equipo? Hablo del juego en su conjunto, ¿no? Sí, no, yo creo que el equipo estuvo siempre. Si vos ves los partidos, como dijiste anteriormente, ninguno nos sobrepasó, ninguno nos bailó, al contrario, muchas veces, la mayoría de las veces fuimos superiores al rival. El equipo siempre estuvo. Por ahí estábamos pasando por un momento que nos la metíamos, o nos hacían goles, boludos, perdón la palabra, y bueno, eso por ahí hacía de que los puntos no se nos den, pero ahora por ahí encontrar el equipo con el triunfo, todo se lee mejor, así que creo que pasa por ahí por ganar.